Mami, dime dónde estás, no te siento nada Te quiero buscar, tú sabes la verdad Déjate llevar, apaga el celular Conmigo tú sabes que no va a pasar nada Solo déjate llevar, pa' que empiece la acción Si tú estás pa' mí, yo pa' ti Dime si se da, esta noche sin fin Dale, suéltate, no lo pienses más Súbete al coche, no vamos sin mirar atrás Tú mi loca y yo tu loco, vamos sin frenar Mueve ese cuerpo que te pa' disfrutar Cuando me tuve que yo estoy pa' ti Mami, esta noche solo somos tú y yo aquí Pon el celular en modo avión Nos perdemos juntos sin decir adiós Mami, dime dónde estás, no te siento nada Te quiero buscar, tú sabes la verdad Déjate llevar, apaga el celular Conmigo tú sabes que no va a pasar nada Solo déjate llevar, pa' que empiece la acción Si tú estás pa' mí, yo pa' ti Dime si se da, esta noche sin fin Ey, vete conmigo, vámonos de aquí Nadie va a notarlo, solo tú y yo en la serie Y la noche es nuestra, no hay quien nos pare Tú y yo, baby, somos imparables Tírate a la ambición, vámonos sin razón Tú mi loca y yo tu canción Mami, dime dónde estás, no te siento nada Te quiero buscar, tú sabes la verdad Déjate llevar, déjate llevar, apaga el celular Conmigo tú sabes que no va a pasar nada Solo déjate llevar, pa' que empiece la acción Si tú estás pa' mí, yo pa' ti Dime si se da, esta noche sin fin Ey, vete conmigo, vámonos de aquí Nadie va a notarlo, solo tú y yo en la serie Y la noche es nuestra, no hay quien nos pare Tú y yo, baby, somos imparables Tírate a la ambición, vámonos sin razón Tú mismo seguido tu canción Mami, dime dónde estás, no te siento nada Te quiero buscar, tú sabes la verdad Déjate llevar, apaga el celular Conmigo tú sabes que no va a pasar nada Solo déjate llevar Pa' que empiece la acción Si tú estás pa' mí, yo pa' ti Dime si se da, esta noche sin fin Ey, ey, love You don't know, yeah Noche sin fin Ey, ey, ey Baby, dónde estás Esta noche sin fin Ey, ey, ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Gracias.